¡Wow, wow! Estoy muy, muy emocionado, la verdad. Bueno, vamos a seguir con Mr. Tempo, el amigo personal de Pierre. ¡Mi querido Pierre, ya fuiste a comer borrego, ya fuiste a comer borrego gratis! Yo ya fui a comer en esos platos de la cárcel, Mr. Tempo. Cuando venga de Guadalajara, me avisa, por favor. Bueno, Mr. Tempo hace unos días se reunió con el activista reconocido Arturo Islas Allende que están haciendo una buena causa, están obrando, haciendo una obra de caridad y rescataron a Big Boy, el elefante del millón de dólares. ¿De verdad? ¿Qué pasó? Claro que sí, que pasó la mayor parte de su vida haciendo trucos en el circo y será rescatado del abandono por un grupo de activistas. Y la misión es darle una mejor vida lo más pronto posible. ¡Wow, señor director! Si nos puede poner la información en pantalla, por favor. A ver, leadnos, señor productor. Bueno, Arturo Islas Allende, quien pasó meses buscando la forma de adquirir a Big Boy, tocando puertas y tratando de convencer a muchas personas cuando de pronto conoció al mismísimo Jorge Cueva, Mr. Tempo, popularmente conocido como Michael Jordan, de los restaurantes. ¿Quién no dudó un segundo en sumarse a esta noble causa para darle una mejor vida a un animal que se encuentra en peligro de extinción y brindar los fondos necesarios para su rescate? ¡Wow! Oye, mi querido Pierre, qué interesante lo que está haciendo Mr. Tempo, a pesar de que está siendo muy criticado por todo lo que está pasando. Pero ahorita yo quiero escuchar tu opinión, porque nosotros estuvimos en primicia ahí en Guadalajara, donde él ofreció una conferencia de prensa y ahora resulta que ya no podemos preguntar por chiquis. Por favor, Mr. Tempo, payasito Tempo, Lero, Lero, si por eso eres importante para nosotros, por chiquis. Si no te preguntamos de chiquis, tú no nos importas, la verdad, ni tu elefante. Adelante, señor director. Nos tenemos que estar enfocando en una causa súper chingona y gracias a México por subirse al barco. Sin embargo, hablas de que quieres a chiquis. ¿A chiquis la apoyarías en algún momento si ella te llegara a platicar que vio violencia en tu familiar o te llegó a platicar en algún momento esta situación? Mi hermano, me voy a meter. Muy bien, tema de las chiquis. Venimos por Big Boy. Aprecio mucho a la audiencia de Suelta la Sopa. Le damos un agradecimiento que estén aquí, que nos estén regalando su tiempo. Este es un movimiento de activismo. Este es un movimiento para cambiar lo que la caja de estúpidos ya ha generado a veces los contenidos que difundimos. Lo sé, mi hermano, mi hermano, mi hermano. Sí, nada más. Hay una cosa muy importante, mi hermano. He trabajado muy duro. Con permiso, mis hijos. ¡Luciano! Bueno, yo creo que la verdad. Vamos a ser honestos aquí. Nosotros apoyamos el maltrato animal. No estamos a favor de eso. Pero hay que tener un balance en la vida. Y hay que promocionar al elefante. Hay que proponcionar la causa. Hay que hablar de la causa. Pero también hay que hablar de chiquis. Porque por eso hay tantos medios de comunicación ahí. Y por eso Mr. Tempo está ahí. Y por eso tiene una convocatoria mediática. Porque él anduvo con chiquis. Dijo que le había bajado los tequilas con el tequila a quitar calzones. Entonces, está bien. Vamos a promocionar lo que está haciendo esa buena causa. Pero tampoco censuren de que no quieren hablar de chiquis. O no sé cómo ves tú este metiche, mi querido Pierre. Pues la verdad es que sí. Una cosa es la causa y otra cosa es el punto en el cual ya no quieran. O sea, si están hablando o están poniendo... Porque obviamente donde está Mr. Tempo sabemos que claramente él ha llegado donde está por medio de chiquis. Los contactos los ha hecho todo por chiquis. Que venga a contar aquí cuentas de que él ya venía con contactos atrás. Eso ni que se lo crea ni él solito. La verdad es que agradecido tiene que estar claramente de toda la imagen y el peso que ahorita tiene ante la gente, ante la sociedad. Que claramente él está ahí. O sea, y agradecido él tiene que estar de que claramente ahora sí hasta restaurantes y todo. Y próximamente van a ver que hasta zoológico va a tener. Así que acuérdense de mí. Así es. Y no, no vamos a permitir la censura. Nosotros podemos preguntar lo que se nos dé la gana y ustedes también contesten lo que quieran. Simple y sencillamente, Mr. Tempo tiene toditito el derecho de decir, miren muchachos, yo no puedo hablar de chiquis en este momento. El ciclo de Chiquis Rivera está cerrado. Yo he trascendido. Yo estoy haciendo otras cosas. Estoy ahora enfocado en un elefante. Ya no estoy enfocado en chiquis. Ya chiquis ya es parte del pasado para mí. Pero que él quiere venir a censurar y callarnos y decir, me voy a meter yo. No pregunten eso. Que no sé qué. Que no es el momento. Que no sé qué. Yo no creo que ese drama sea necesario, la verdad. Yo pienso que le falta mucho. Deberías de llamarle a Joaquín Muñoz para que te enseñe cómo lidiar con la prensa. ¿Qué? ¿Qué? No escucho. ¿Qué? ¿Qué? No escucho. Ay, Dios mío.